...que está ejecutando con financiación del Estado en la empresa pública Atraxa y se trata sobre todo de hacer correcciones del post-incendio, ¿no? El incendio que afectó al municipio de Garafía y que en esta zona, como ven, pues se están haciendo fajinadas para intentar evitar la erosión, la erosión que viene después de los incendios, ¿no? Evitar que se pierda suelo fértil, pero también reposición de infraestructuras públicas, en fin, mejora en general del material ya quemado, de colocarlo y reubicarlo para generar esos controles de la erosión, con una intervención de unos 600.000 euros. Finalizará el próximo mes de abril y, bueno, una situación que yo creo que es de las ejemplares, ¿no? Siempre hacen falta después de un importante incendio, como ocurrió el año pasado en este municipio.